Otras noticias, la isla de Robinson Crusoe tiene más de 130 especies únicas en flora y fauna en sus parques. Sin embargo, varios frutos que son considerados plagas han invadido el terreno declarado reserva de la biósfera por parte de la UNESCO. Y es por esto que hay un grupo de isleñas que decidió tomar el rápido avance del maqui y la murtilla en sus tierras como una oportunidad de negocio. Ahora lo extraen de manera sustentable estos frutos ricos en antioxidantes, además, y esperan preparar productos gourmet que puedan llegar incluso al continente. Con solo 800 habitantes, Robinson Crusoe, la isla de los Patriotas, ofrece paisajes maravillosos. Ubicada a más de 600 kilómetros de la costa, es parte del archipiélago Juan Fernández. Después de dos horas y media de vuelo desde Santiago y una hora en lancha, llegamos al muelle para descubrir sus bondades, su gente, su flora y su fauna. Con más de 9.000 hectáreas de Parque Nacional, la caminata por el Cerro El Yunque ofrece una vista única de la isla. También declarada Reserva de la Biósfera por la UNESCO, debido a la gran cantidad de especies únicas de este lugar. Dentro de la flora se puede observar zarzamora, eucaliptus, murtilla y maqui, especies consideradas plagas, pero que ahora se han convertido en una oportunidad para las mujeres de la isla. Es una fuente de trabajo para la mujer. La mujer es dueña de casa y de ahí crecen los hijos, uno se queda sola en el hogar y no tiene actividad. La principal actividad laboral de los isleños es la pesca, practicada en su mayoría por hombres. Sin embargo, este grupo de mujeres desafía la tradición. Se levantan de madrugada, equipadas con guantes y tijeras, listas para extraer maqui, fruto que tiene un alto poder antioxidante y reconocidas propiedades funcionales. Lo primero que tuvimos que hacer fue despejar la parcela de maqui. Hicimos cinco parcelas en tres sectores, donde la mayor parte era zarzamora. Trabajamos con seis mujeres, una cuadrilla de seis mujeres, con machete, tijera de bodar y su fuerza de mujer, isleña. Parcelas ubicadas en el Cerro El Yunque y El Sentinela. Con apoyo e impulso de la Fundación para la Innovación Agraria, estas mujeres lograron llevar a cabo un proyecto ambicioso, que convierte la extracción de maqui y murtilla en un negocio sustentable, que además ayuda a la isla para detener el avance de estas especies. Estas son consideradas especies exóticas invasoras dentro de la isla. Empiezan a abarcar el hábitat, donde se desarrollan las plantas que proveen, alimentan el picaflor rojo Juan Fernández, que está en peligro de extinción. Claro, el trabajo de las isleñas contribuye a mantener el equilibrio en la flora y la fauna de Robinson Crusoe, pero el proyecto no solo busca la extracción y preparación doméstica de los frutos, sino la venta a mayor escala con esta maquinaria recién estrenada, encargada de convertir la fruta en pulpa. Después de solo 30 minutos de ocupar esta nueva máquina que llegó a la isla, podemos ver cómo el maqui fue procesado y finalmente se separó parte de la pepa y el cuero, y finalmente terminó siendo pulpa. Un proceso bastante más corto de lo que podría ser en la casa de cualquier isleña. En cambio en la casa uno tiene que pasarlo por un... nosotros lo colamos en un paño, el maqui, y aquí no porque te saca la pulpa aparte, así que es mucho más fácil. El siguiente paso para este proyecto es que las preparaciones sean gourmet y que lleguen a ser comercializadas en el continente. Desde ya hay una máquina despulpadora que nos va a permitir obtener esta pulpa y finalmente terminar como una unidad de negocio para las mujeres de la isla de Robinson Crusoe. Desde la Fundación para la Innovación Agraria vemos un gran potencial en la isla, en la tierra, poder aprovechar los recursos que tienen desde la especie exótica invasora. Recursos que en un principio fueron vistos como un problema, sin embargo con este proyecto la atracción de maqui y murtilla se convierte en una oportunidad comercial y de desarrollo para la hermosa isla de Robinson Crusoe, que además ayuda a preservar el Parque del Archipiélago Juan Fernández.